Deja tomar esta oportunidad para darle las gracias a todos los que están aquí esta mañana. Yo sé muchos de mis amigos que hemos conocido por muchos años, aquí en esta casa hemos corrido las campañas por ya más de cerca de 30 años, cuando estaba en la mesa directiva escolar, cuando estaba como diputado del Estado, igual como ahora que les pido su apoyo para diputado para el Congreso, para el distrito, nuevo distrito 35. Por la primera vez, todo el sur de San Antonio está junto, desde el East Side hasta el South Side, todo en una manera en la que podemos votar, en una manera junta. Los esfuerzos para cambiar el distrito de parte del Partido de Republicanos era para destruir nuestras comunidades. Hemos obtenido una oportunidad de tener un distrito en la que estamos todos juntos, todos trabajando en una manera para asegurar que en el futuro no corten los servicios de Medicare, no corten los servicios del Seguro Social, que conocemos bien, que si nada más los da una oportunidad para vivir con dignidad, y eso es demasiado crítico y importante. No fuera el mismo país de los Estados Unidos si no tuviéramos Seguro Social, esos programas han trabajado bien y han ayudado a nuestra gente. A mi padre, que trabajó por 30 años en una compañía aquí que se llamaba Regline, no tenía ninguna otra pensión, lo más Seguro Social. Y sabemos bien que no era suficiente, pero si nada más, eran unos recursos que le ayudaban para vivir con dignidad. Le voy a pedir a cada uno de ustedes su voto y su apoyo, y asegurarles que cuando se trata de esos esfuerzos que se tienen que llevar a cabo en Washington, defendiendo a nuestros veteranos, que ellos estuvieron ahí por nosotros, y ellos dieron todo, y ahora necesitamos que estar ahí por ellos. Entonces tenemos que hacer todo esfuerzo para defender a nuestros ancianos también, no nomás cuando se trata de Medicare, pero también de Seguro Social. Y una cosa demasiado crítica y importancia para cada uno de nosotros es la educación. La educación es crítica, y sabemos bien que tenemos que asegurar que siguientes generaciones tengan esa oportunidad para ir al colegio, como la hemos tenido nosotros. Muchas gracias y les pido su voto. ¡Bien! 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 ¡Bien!